Y ponte a cocinar, agrega dos cocoyas, y tu comida va a encantar, con pimienta sin pimienta, con comida con limón, con naranja y picante, menos la tanda bolai. Que venga toda, a lobo, a lobo ya, si es cocoyas, tiene que ser bueno. Que venga toda, a lobo, 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 a lo Gracias por ver el video.